Soy maloso, pavoroso, mi gesto es oloroso, mis manos no están del todo limpias, pero aunque le ve a mí, con mi gracia y mi perfil, no siempre quise ser una vialista, en el escenario interpretando avanzado, tecleando firme y sin par, si te quiero que de miedo, mi dominio de instrumento, gracias porque en el fondo tengo un sueño ideal, un sueño ideal, un sueño ideal, y no soy tan bueno y quiero en realidad, si me gusta romperlo eso, me lo tengo. Muchos sueños, y con la voz tengo un sueño ideal. Tengo cicatrices feas, aquí me escurro un grupo, y ya me habla de mi psicología, tengo un dedo más aquí, y mi voz, y mi amor, más quiero que el amor llegue a mi vida, que tenga digno con la mala felicidad, que tengo un incompletito y plan de mar, aunque creo sin vergüenza, quiero olor, y no la tierra, ¿Por qué me pongo tengo un sueño que se quiere reinar con la tercera? ¿Y aunque me encontré un sueño que soy un soñador sublime? ¿Y como ratos tengo un sueño ideal? ¿Por qué quiero ser nuestro amistad? ¿O dónde quieres ser el deputador? ¿O dónde quieres ser el deputador? ¿Y así la rea que quede? ¿O dónde quieres experimentar marionetas? ¿Y por qué quiere ser mi querida? ¿Por qué quiere ser mi querida? ¿Y por qué quiere ser mi querida? ¿Por qué crees lo momento del sueño que salga? Yo no canto, ¿sabes? ¿Jejeje? Su poder ser. ¡Vamos! Porque en el mundo tengo una realidad Y en el mundo tengo una realidad Y en el mundo tengo una realidad Y en el mundo tengo una realidad Llamé a los guardias ¿Dónde está Baylor? ¿Dónde está? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.